La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enviará hoy al Congreso Nacional el proyecto de ley que regulará la administración de papel para diario y reafirmó la voluntad, la decisión oficial para llevar adelante la investigación que establezca de qué modo se adquirió papel prensa. Las declaraciones de Isidoro Greiber, difundidas ampliamente por los diarios sospechados de haber cometido irregularidades para acceder al control de papel prensa, en las que desacredita la presentación judicial del gobierno, tuvieron respuestas desde distintos despachos oficiales. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se mostró sorprendido por el cambio de posición de uno de los responsables del grupo Greiber y retiró que la familia fue presionada para que vendan las acciones. Aparece esta solicitada que va a dar 80 mil dólares y que a mí me digan quién fue el que la pagó, porque la realidad es que es esta, una solicitada donde le hacen decir a Isidoro Greiber, todo lo contrario que él dijo en una nota que le dio el 11 de junio a los periodistas del diario Tiempo Argentino. Hoy mostraron la grabación y la grabación está, y la explicación que él da, desprovista de todo tipo de otras razones, ni de presiones, ni de cosas por el estilo para contarlo. Bueno, hoy entonces tienen que dudarse de la razón de la existencia de esta, inclusive adépase alguna definición que no es feliz, porque dan por sentado que lo que dice la solicitada es lo que vale. ¿Por qué? Ahora quiero que expliquen qué es lo que dice Isidoro Greiber en sus dichos que están grabados respecto de lo que apareció después en la solicitada. Y vamos a empezar a mirar las cosas con otro color, ¿no? Quien también sumó su voz para criticar los dichos de Isidoro Greiber fue Héctor Timerman. El canciller dijo que para el diario Clarín, Isidoro Greiber pasó de ser un sucio subversivo a una de las personas que merecen estar en los santos evangelios. Es interesante saberlo, ¿no?, qué es lo que pasó, porque la persona evidentemente debe estar sufriendo muchas presiones, yo creo. Es una persona que ha sufrido mucho en la vida, es una persona que, yo no digo que sea una mala persona, lo conocí en situaciones muy terribles, Isidoro Greiber, me imagino que se están refiriendo, pero también sé que está atravesando momentos económicos muy difíciles. Al momento de la muerte de David Greiber, Isidoro no era accionista de papel prensa, por lo tanto los únicos propietarios eran Lidia Papaleo, su hija Sol, y los padres de David Greiber como herederos, ¿no es cierto? Y entonces la única persona que tenía autoridad para vender o no vender era Lidia Papaleo. Así que el testimonio de Lidia es el testimonio que para mí es válido.